El elefante Jumbo, que no hay que confundir con Dumbo de Disney, se hizo famoso por ser gigante y es uno de esos animales con nombre propio, de los pocos que han quedado en la cultura popular. Es además un elefante que una vez sin vida y disecado estuvo muchos años expuesto en un museo. Este animal gigante nació en 1860 y finalmente falleció el 15 de septiembre de 1885 a causa de un tren de mercancía que lo atropelló, que por cierto el maquinista también murió. Jumbo fue un elefante que dio nombre a un avión y a Dumbo el de la película. Había vivido en tres continentes y había sido animal de zoológico y de circo y de esto es de lo que te voy a hablar hoy, de la historia de Jumbo. Jumbo fue capturado en Abyssinia, esto fue un reino africano que abarcaba los actuales territorios de Etiopía y Eritrea. Quizás sea uno de los elefantes que más mundo ha visto. De su tierra africana pasó a París, luego a Londres y acabó por cruzar el Atlántico y acabar en Canadá para después pasar por Nueva York. Un elefante africano de 4 metros de altura ya es un buen ejemplar. Bien, pues Jumbo llegaba a los 5 metros. En un estudio detallado que se hizo de su esqueleto se determinó que efectivamente era más grande de lo normal y que aún estaba creciendo cuando murió. En Londres se utilizó como animal de exhibición en un zoológico y fueron muchos los niños y no tan niños que se subieron a él. Un día tuvo un arrebato por decirle de alguna manera y se volvió algo peligroso, por lo que fue vendido y acabó siendo animal de circo. Se pagó por él una buena cantidad y a pesar de las quejas de muchos, Jumbo se convirtió en un animal de circo. No fue fácil meterlo en el barco para llevarlo a Estados Unidos ahora que su humor había cambiado y tenía ataques de furia. Rompió varias veces las cadenas que lo sujetaban, pero al final hizo el viaje de dos semanas en barco. En Estados Unidos y Canadá también se hizo muy popular y es por eso que fue una conmoción para muchos cuando un tren lo mató. Como hemos visto en las películas, en la de Dumbo, sin ir más lejos, el circo viajaba en tren de una ciudad a otra y en esa maniobra de subir a Jumbo al tren fue cuando ocurrió el accidente. No está muy claro cómo fue que sucedió, pero sí se sabe que fue una conmoción popular como ya te había dicho la muerte de este animal. Después de su fallecimiento, este pobre animalito, bueno, animalote, tampoco tuvo un descanso. Su esqueleto fue donado al Museo Americano de Historia Natural de Nueva York, donde aún sigue. Su corazón fue vendido a una universidad y su piel se rellenó para hacer una réplica. Esto último estuvo en la Universidad de Tufts durante años hasta que un incendio en el 75 lo consumió. Sus cenizas, o lo que se cree que son las cenizas tras el incendio, actualmente están en un bote de mantequilla y cacahuate en la oficina del director deportivo de la universidad. Solo una parte de su cola se salvó del incendio y aún hoy se conserva. Debido a su popularidad y a que se conserva el esqueleto, se ha podido hacer estudios sobre este animal, sobre Jumbo, y su esqueleto muestra algunas lesiones probablemente por la cantidad de peso que tuvo que cargar durante su periodo en el zoológico de Londres. Que por cierto, efectivamente, el nombre de Jumbo, el elefante orejón de Disney, proviene de este Jumbo. Y el enorme avión Boeing 747, muy conocido, también debe su popular nombre de Jumbo a este elefante gigante del siglo XIX. Mi nombre es Pepe Cerecero y esto es... ...de este misterio.